de momento Dante dice que ya está listo y preparado y vamos a ver entonces con que nos sorprenden con que abren y si vemos de una vez al inicio algún personaje nuevo, algo interesante un Arayachiki, un Lune que tampoco lo vimos tanto en el llamero anterior ¿Lune? yo le digo la abuelita güey porque no es alguien como que sabes que no te va o sea no te va a ganar la pelea el lunes solo ni nada, pero cuando metes esos latigazos güey, son como el coscorrón sacamocos que te ponía tu abuelita güey, te duele güey, o sea duele así, porque si baja bastante güey, duele bastante sí o sea es como coscorrón sacamocos así, hágase pa allá y tú, ay cabrón, ni lo viste venir, nada más viste el putazo como bajó la vida y comenzamos ahora sí vemos, ojo que Dante sale fuerte tiene un combo de Hades en este caso un combo de Hades con Ayakos mientras que vemos por parte de Luke un equipo un poquito más centrado en protección tiene Aofioco con el dragón divino Chun divino y dos atacantes en este caso Afrodita de Pisces que viene muy bien con esa Atena para generar energía y un Thanatos sí, sobre todo esa energía la van a necesitar para poder proteger en turno 1 ahí está el Garuda Flap que sube por completo el Garuda Flap el aletazo de Garuda sube por completo Thanatos así que no quiere quemar que en turno 1 quiere ahorrarse el problema de lidiar con esa mirada de la muerte activa el Gran Eclipse el cual ejecuta ese contrato aleatorio con la diosa Atena por ahí dicen en el chat hermano si tu abuela te daba látigos un poco F coscorrones dije coscorrones no sé cómo le dicen en sus países coscorrones como con el nudillo en la cabeza así que hasta se escucha como hueco se escucha como hueco creo que aquí lo llaman similar y ahí está caída por completo del Thanatos activa el escudo del dragón definitivo que protege tanto Thanatos como a Chun divino y de momento ahí tiene el secreto muy posiblemente sea la resurrección es como le llaman fuetazo cocotazo es que bueno Dante no tiene como defenderse de la mirada de Thanatos por eso decidió quitárselo de encima y de momento parece que no lo va a dejar actuar muy posiblemente quiera simplemente que se active de manera automática porque le conviene creo que si se activa el ataque de poderío final marcaría de forma automática a Kiki que es un personaje no tan problemático para él marca al que tiene más velocidad ¿no? correcto menos de que estén ocultos por ejemplo muchas veces no marcaba a Canon sino el que le iba después ahora sí turno de Afrodito de Pisces ojo que todavía tiene la timidez de Afrodita y podría ocultarlo justo lo que estaba diciendo pero oculta Chum divino ok ok bastante interesante decisión por parte de Luca ahí están unas cuantas rosas que impactan que raro eso eh pero aquí está desde Dante con todas las habilidades a 5 y ¿cómo están? a full está tremendo es que creo que fue error de Luke ¿no? porque también ahorita Thanatos de Luke está a la merced de Canon lo puede encerrar y queda en el orden perfecto para que pegue Mew o sea se acomoda perfecto no sé si fue lo más correcto porque aún así a menos que cambie la protección a Thanatos con Shun divino no tiene dientes de dragón sino que tiene narciso ok y también es un objetivo le queda también en velocidad pero si es un poco extraño su decisión ahí está el ataque decide utilizar energía de una sola vez así que utiliza su ataque no quiso utilizar el impacto de Garuda el aletazo de Garuda al parecer algo que yo nunca he entendido porque he visto los dos escenarios es por ejemplo si aquí encierra con canon a ese ofyuko me ha pasado que no explota el personaje se lo atribuyo a la cadena de de Shun divino pero luego me ha pasado que sí explota porque si lo pones y en la velocidad por ejemplo le pones un personaje que está protegido y en la velocidad le vuelve a tocar el turno a Shun divino le está obligado a seleccionar otro otro personaje así que cambia la protección y eso depende mucho de la velocidad si cambia la protección está protegiendo a otro y por lo tanto queda desprotegido el que ya está dentro del triángulo ok ok la azul silencio bienvenido ahí protege con la timidez de Afrodita a su mío de papillón que es el más vulnerable ahora sí puede marcar con ese ese destino aterrador por parte de Thanatos y vamos a ver sobre quién decide marcar posiblemente Garuda y Cannon sean los dos objetivos más interesantes Hades no mucho porque su contrato te va a jugar en contra si no Hades nunca le pongas marca o a menos que estés dispuesto a sacrificar al personaje con el que está unido Pixel bienvenido muchísimas gracias por el follow ahora sí turno del dragón divino vamos a ver sobre quién va colocando esas marcas del poder del dragón y lo coloca sobre Afrodita que es el último en actuar no creo que sea muy buena jugada creo que no sé si sabe muy bien cómo funciona esa marca por lo que por si acaso para los que nos están viendo el objetivo se tiene que mover para que se active el contraataque así que jamás le coloquen al último en velocidad porque literalmente nunca se va a activar el contraataque mira no encerró a Tannatos porque está confiando en que lo va a matar pero se le está volteando ahí está doble ataque resurrección por parte del Ofyuko y cuidado que cuando se encierra el dragón divino en el triángulo se quita temporalmente esa protección de su escudo así que el daño le entró completo a ese Tannatos por parte del papillón sí pero estaba la resurrección activada yo si hubiera encerrado a Tannatos vamos a ver qué decir de momento todavía queda el Ayakos en forma espectral que utiliza ese Garuda Flap con Athena bien evitando la muerte correcto evita la ejecución porque si hubiera ejecutado a papillón no renace como espectro y tiene que ser bastante rápido de un Garuda para poder alcanzar esa velocidad y ser más rápido que un Athena tiene más 408 de velocidad gran equipse que termina por completo la vida de ese Tannatos y lo ejecuta sin misericordia qué asco güey de cuánto fue ese golpe 84.000 no sé o sea no y ahí viene la explosión quiero ver ah no no el dragón tiene muchísima vida tiene reducción de daño así que el daño que le entra no es completo de momento alcanzó sobrevivió le hizo bastante daño ojo que al comienzo tenía el escudo completo de ese personaje así que la cantidad de vida que tenía era demasiado alta ese dragón tiene más 62.900 de vida ahora sí ojo que le queda el turno para otro impacto vamos a ver a quién encierra en el triángulo dorado si vuelve a encerrar al dragón o posiblemente a Frodita no sé si a Frodita vamos a ver si tiene dientes de dragón correcto sí pero a Frodita le puede borrar a todo el team lo va a borrar a todo el team si lo deja disparando eso es cierto también lo utiliza más por control que por otra cosa además que evita su turno y yo creo que es el principal miedo que puede tener en esta alineación decide volver a arriesgarse intentar con el dragón vamos a ver tiene tres turnos me imagino que con esa mariposa va a matar a Frodita es muy posible si no lo mata GG ahí está no tenía la inmunidad está obligado a hacer un simple ataque básico y se va a arriesgar con a Frodita le queda solamente cuatro energías tiene toda la vida así que solamente tiene que tirar en este momento ocho flores vamos a ver si estas flores van a ser suficientes para impactar sí pero si le apunta todo a Hades ahí está un golpe a Hades otro golpe lo deja a mitad de la vida y ahí está se recupera por completo gracias al libro de los muertos y ahora vamos a ver otro gran eclipse impactando trae libro no entonces estuvo muy bien lo que hizo Dante porque trae libro sabes que se van a morir los otros sí o sí le activa el dientes de dragón además así que en el momento en que se tiene ángulo estalle esa Frodita se irá sí GG oye Hades con libro no lo estaba pensando y creo que va para adentro por cierto creo que corroboró que soy el único wey que tiene a dragón 5535 soy el único que subió a 5 en la primera informan en el chat que Wasp ganó su primera partida así que ya va 1 a 0 parece que Dante también bueno no elimina por completo al Chun divino no hay forma de parar a esa edad desde el momento cada vez que se cura por encima de su vida normal obtiene más vida máxima un escudo bastante importante gracias también al libro de los muertos y está pegando sus golpes de 200.000 no hay nada que Luke pueda hacer al respecto así que GG no y le está a lo mucho le hace uff ha sido fue un impacto demasiado fuerte no hay personaje en este juego que aguante ese golpe tal vez un dragón divino con su reducción de daño pero es que simplemente la vida más 69.000 de vida ese Hades yo bien feliz con mi Hades más 50 así que GG tenemos un 1 a 0 a favor de Dante B mientras que vamos a ver qué pasa con Luke si decide repetir equipo ya sabe que no se va a enfrentar a ese combo de Hades que ya no se tiene sobre todo Garuda le dio en la madre eso es muy cierto lo retrasó bastante y es un Garuda muy muy rápido es la primera partida que vemos de este torneo de Yamir y ya vemos a ese Garuda brillar haciendo un muy buen trabajo como personaje de control y vamos a ver con qué nos sorprende ahora Dante después de haber utilizado ese combo de Hades le queda un equipo tal vez con más aguante un June Hypnos pues le quedan le queda Canon Hypnos y Thanatos o sea tiene otros dos equipos muy bien balanceados este creo que era su equipo sin tantas estrellas por así decirlo correcto aunque bueno sigue siendo uno de los de los equipos más fuertes del meta yo creo que todos los participantes de Yamir van a tener un combo con Hades y Canon Papillon y Chun yo creo que es un equipo muy compacto que a día de hoy se ve muchísimo y ahí está de momento vemos a Dante con Arayashiki Arayashiki nunca apenas voy a sacar Arayashiki me faltan dos fragmentos nunca lo tengo con todas las habilidades al 5 qué asco o sea no puede estar más arriba de momento supongo que no sé si gastará la energía de una vez posiblemente lo haga para activar a ese Thanatos y que el próximo turno tenga el triple turno ojo no quiero ni pensar el tercer equipo de Dante con Hypnos Thanatos y Canon y lo tiene bastante rápido lo usa con Colibrí 12k de ataque añadido la verdad es que es una bestia este Araya activa el infierno vamos a ver si oculta Chun Divino ya le va a tocar el turno a Thanatos ahí puede colocar la resurrección con Ofyuko directamente lo oculta con la timidez de Afrodita qué tanto le está afectando la sangre a Thanatos los que están usando Araya esa sangre cuando mate a un personaje le va a hacer una buena cantidad de daño vamos a ver exactamente cuánto es 480% del daño cósmico de Chaka por cada objetivo que mate así que llega a matar a varios y directamente lo borra del mapa o sea podría decirse que es un soft counter a Thanatos digo soft porque para matarlo necesitas que se lleve de encuentro muchos tuyos pero creo que si mata solamente a uno no es suficiente para matarlo tiene reducción de daño por su barra de ira además de que en este caso lo está protegiendo por ejemplo el dragón divino y además por si solo tal vez el daño no sea suficiente recordemos que el daño solo de un Thanatos es un 1200 no es un 1300 de su ataque físico y esto es un 480 de su ataque cósmico así que más o menos es la mitad de lo que haría un poco incluso menos de la mitad de lo que haría el daño de Thanatos ok turno de Ofiuku y vamos a ver que activa ahorita estamos viendo muchos equipos que tienen la misma base si te das cuenta ahí es un mirror de base y lo que está cambiando es Thanatos y Araya lo mismo en los combos de Hades lo que te cambia son esos dos personajes por ejemplo yo meto a Cannon y meto a Pope o Shaka pero tengo la misma base que es Hashun Mew Cannon Dragon y Hades son esos dos los que te hacen una diferencia pero se está jugando mucho con bases de equipo exacto cada vez hay equipos digamos como más consolidados se sabe que el dragón y Chun Divino hacen una barrera de protección bastante fuerte ya que cuando el dragón protege a Chun Chun protege a otro lo hace básicamente invulnerable es un equipo bastante compacto bastante sólido se usa por lo general con atacantes uno que vas a proteger con Chun y con Pisces es muy utilizado porque es muy independiente normalmente la gente no le quiere pegar porque si llegas a bajarle la vida sin matarlo te castiga de una manera muy fuerte así que es un equipo bastante interesante bastante sólido que se puede utilizar de muy buena manera sobre todo en estas etapas del torneo de Yamir si casi casi aplicas la del doble turno a Cannon cuando Cannon ya tiene acumulado suficiente Cannon Géminis para asegurar que te lo va a cebar de una porque si lo dejas con tantita vida te anda borrando todo un equipo ahí está el ataque que ejecuta por completo a la diosa Athena y ahí está el poderío final que impacta sobre todo el equipo enemigo lo deja en la mitad de la vida ese Pisces tiene Quimera así que ojo cuidado que en cualquier momento lo puede matar aunque Lofiuk lo podría proteger pero en este momento creo que no tiene secreto o por lo menos no lo veo yo en mi pantalla no no, no tiene nada no tiene nada activado ahorita ahí está el ataque estuvo a un golpe de completar las tres rosas en ese Afrodito no sé si lo hubiera matado tal vez con un crítico sí ya está la luz sagrada turno de Arayachiki y ahí está la Kala palmazo gigante y ahí está triple turno gracias al poderío final quitando los debuff por parte de Thanatos me deja ver cómo está el Afro de Dante es que sabes qué es lo que pasa con Afro si te estás dando cuenta Afro es de los personajes más usados y que peor armados o más equivocadamente armados están la gente se está yendo full ataque y es donde dices wey mi Afro tiene 10 mil de ataque y no hace nada y no hace nada muchachos la clave es el balance entre el crítico y el ataque o sea cuánto trae de crítico ese 700 debe estar o más arriba de 700 1047 y ves su ataque de 11 mil a ver acabamos de ver Ades de 12 mil 11 mil pero el crítico es lo que te va a hacer la diferencia entre Afrodita lo mismo caso que era con Sagitario golpe súper fuerte pero si no asegurabas el 1200 no estabas matando a nadie correcto buena apreciación vemos que el PC es por parte de el Luke tiene no tiene nada enfocado en el crítico tiene apenas un 500 mientras que el de Dante tiene 500 más de crítico literal llega a incluso sobrepasar los 1000 no llega a los 1200 pero está está bastante cerca creo que afro creo que afro es imposible tienes que llegar a los 2000 y afro trae de base no recuerdo 10% de crítico base 10% no llegas pero el chiste es acércalo lo más que puedas a los 2000 si quieres asegurar siempre crítico de momento sigue protegiendo a Arayashiki no sé si sea su mejor alternativa sé que ya va a morir y que el Tanatos lo puede exterminar pero en este momento el afrodita de Luke es más rápido el suyo tiene quimera así que bueno por lo menos lo protege la resurrección eso si es una gran ventaja el combinar a Fuco con estos dos atacantes que son un poco más vulnerables teniendo en cuenta que no los tienes con cosmos defensivos sino ofensivos te da un poco más esa seguridad de que si los llega a matar igual va a revivir con toda la vida si si son son estos atacantes que son muy buenos pero son flanes entonces tienes estos tres personajes que protegen muy bien por ahí pudiera entrar una Yune un Hashun una Saori o sea también tienes estos sustentos que ya no es solamente controlar a los otros sino es evitar que los tuyos mueran y ahí va el putazo cuidado que ahí se activa la resurrección turno de ese afrodita que está muy bajo de vida así que esto puede doler vamos a ver el impacto que hace 66 mil de crítico y mata por completo a la afrodita que buenos buenos golpes por parte de afrodita y ojo que hay muchos personajes en rango de ejecución fuera el dragón divino y ojo que ahora Yesiki también va por el mismo camino vamos a ver si logra hacer algo no se llevó a afrodita ojo con ese golpe todavía tiene dos palmazos más triple espadazo que activa la resurrección por completo de ofyuko ahí van doble namo que impacta y deja a uno de vida a ese pisis se viene el madrazo de chun divino está super cargado ojo que este ahora Yesiki también tiene robo de vida un 20% por eso se curó a full y aparte trae curación ahí pero bueno ese se le pone hasta después del turno correcto la curación de ofyuko se activa solamente hasta que llegue el turno de chun divino y está el ofyuko directamente que activará tal vez el tratamiento ahí le toca el turno a la atena que puede ejecutar por completo con eso se trae la victoria al dragón divino atena el personaje que a todos nos gustaría tener con más habilidades pero nadie dice chingue su madre le voy a meter todos mis libros yo la tengo 1 4 4 3 y todavía le falta todavía me gustaría poder meterle unos cuantos más pero es difícil yo la tengo con el básico o sea de 3 3 las habilidades que se tienen que subir no recuerdo el orden y te aseguro que la tuya hace una diferencia abismal el poder llevar personajes desde antes es ojo que aquí puede venir la onda de trueno decide seguir protegiendo no la activó se fue por ese araya si se llevaba a tan a tos es muy posible ahí está el ataque cada vez pega más duro esa rayachica y gracias al elfo del viento se lleva a tan a tos y yo creo que esto ya es GG se fue a la segura porque si creo que se la pero bueno si es un margen de que no pase igual tiene dientes de dragón no es un chun hecho para hacer daño está más para proteger así que bueno me imagino que por eso también decidió recuerdo que Dante en anteriores ediciones era más de un chun un poco más ofensivo con narciso con piedras físicas pero ahora se cambió a un arquetipo un poco más defensivo ahí va ahí va ahí va ahí va 39.000 sin crítico ahí le activa el rebote si pensé que iba a pegar más la verdad entonces si hizo bien es por lo mismo la composición que tiene de su chun yo lo tengo así está mucho más orientado a protegerse a pesar de tener todas las habilidades a nivel 5 yo lo tengo 7 y tengo esa habilidad a nivel 2 entonces ni para qué preocuparme por narciso o por nada o sea es full defensivo aparte esas nieblas muchachos esos soportes con niebla son resisten puedes conseguir nieblas con doble velocidad para contrarrestar un poco lo que pierdes si utilizas anillos aunque bueno en este caso en particular chun no importa tanto el tema de la velocidad últimamente se está llevando bastante lento y está otro rebote y bueno la pelea eterna yo lo uso un poco más rápido a shawn divino porque necesito que esté antes de shirio porque mi tanato con quimera se mete después de shirio pues ahí medio me forzo un poquito yo creo que son ofigo también un poco ofensivos porque ambos tienen uno tiene rosario otro tiene incluso canto de dragón así que no son ofigo tan orientados a curar pero bueno hay esperanza para lujo ya nada más no la quiere rendir me imagino que por estas instancias del tornado de yamir igual confía en ese ofigo 81.000 de año en ese akala y ya tenemos ese 2 a 0 por parte de dante y una tercera posible última partida del día lo hizo caca oye como ve ese nuevo cosmos legendario el del escudo pues me parece que es el cosmos perfecto para colocarle a alguien que no le sirve ningún cosmos así que literal tienes que buscar a alguien el típico el soporte del que le colocas al pantano tienes que buscar ya dos porque bueno sobre todo si te benefician mucho del daño cósmico que es el principal beneficio que te da porque el escudo literalmente que no absorbe nada el escudo está un poco como de decoración y un tanatos respira y lo rompe así que se lo colocas en personajes más que todo que no le venga bien ningún cosmos como por ejemplo hay acos de garuda los típicos que le colocas al pantano lo colocas simplemente te aumenta el daño a tus otros personajes y con eso te beneficia además de que tiene de base velocidad lo cual lo hace un cosmos interesante yo lo estoy usando yo lo estoy usando en el pop en el combo porque me da rápido me da algo de protección que tampoco es que es gran cosa pero bueno ya me tocó que me dejó a un personaje con uno de vida y eso no hubiera pasado si no hubiera tenido ese mini escudo por ejemplo aquí entramos entonces en la partida y de momento vemos el yune hypnos por parte de dante con un poco más de control gracias a geki tiene aquí su canon de géminis que está con más 475 de velocidad y el tanatos es que que pasó con los ice boys muchachos que pasó con los ice boys es que bueno para qué quieres congelar al equipo del enemigo si lo puedes destrozar con este par de atacantes que directamente son los mejores del metajuego si o sea es el metadante así le vamos a decir ahora literalmente trae un equipo para arrasar mientras por parte de look fue cambiando ahora sí de equipo decidió no volver a repetir y tiene su equipo de yune hypnos también en este caso también con geki utiliza a leo que ya está a un solo golpe de morir y está el combo de araya lune que es un combo bastante utilizado el potenciar araya con esa bonificación hace que sus marcas que cada ataque reparta marcas de fuego así que hace incluso más daño cuando le toca el turno a los personajes del enemigo este equipo de dante es como cuando estás en inmortal te topas alguien con pvp tus últimos dos equipos los ganó con shura y dices a huevo le voy a banear a shura y pum te saca este equipo y dices chingas no hay nada que hacer ahora cuántos equipos vamos a ver este equipo porque si es armable o sea que parece un equipo de galáctico básicamente si ándale es un equipo de galáctico que tío que en galáctico lo único que pasaría es alguien que no lo ha usado en dos entonces te banean a yoga porque no quieren ice voice o algo así yo creo que es un himnos ofensivo con todas las habilidades al 5 y con cierpe con cuernos con cierpe y con cuernos o sea el himnos de dante tiene más velocidad que el de look con cierpe con cuernos que no tiene de base velocidad así que para que se hagan más o menos una idea ¿cuántos triples hay ahí? ¿cuántos triples? vamos a ver doble 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 de momento solo un doble y doble velocidad también le sirve bueno pero son la gente que ya tiene esos destinos con doble velocidad sácate uno de esos para que veas bueno un destino de las runas lo tiene hasta en el canon hasta canon lo tiene con destino de las runas si vemos una lo que sería una contraparte un himnos como se usa de manera un poco más ofensiva mientras que el de look está hecho más tradicional más para curar es un himnos que está para mantener ese equipo con vida y lo va a necesitar porque llega a la explosión galáctica eliminó por completo a ese a ese pobre Leo aunque está un poco mal orientado por el tema de la energía sobre todo porque el primer turno te copa toda la energía al combo yune te gasta 3 de energía y no tienes manera de generar energía y el próximo turno tienes siempre que invertir una energía en yune porque si no literal se te rompe la defensa en que momento le vas a colocar el potenciador la ventaja al buff que tiene lune a la raya si es que o sea por mi priorita a mi himnos ya no me está dando tanto miedo en galaxy porque no se le meto el equipo candado que yo tengo que es con afro le pongo ares a yune y es cuestión de tiempo que se muera himnos o sea la clave de himnos y yune es que estén juntos siempre inhabilitas a yune y nos queda muy ojo con look decidió guardar esa energía no utilizar a yune y viene con todo para matar con ese arayachiki y su combo de akala ahí están los tres turnos directamente y decidió ir a matar pero no le salió ahí está el ataque tiene los tres turnos todavía va a repartir triple marca de fuego y ahí está yo creo que muchachos vayan sacando los sartenes porque aquí lo que hay son huevos digo o sea ay wey arriesgada no o sea la aventó todo por la ventana esto es un todo o nada con ese combo de akala vamos a ver tiene muchas marcas de fuego en todos sus personajes así que poco a poco va a ir recibiendo ese daño y no es poco no es poco el daño que se elune ahora es clave esta marca de aquí interesante que lo usa con jaboncillo no tenía energía así que directamente un ataque básico ninguno de los dos logra conectar y vamos a ver sobre quién impacta tiene carta blanca simplemente puede elegir a cualquiera para matarlo y le dio al araya cuidado con ese lune que tiene libro de los muertos aunque bueno ganato lo tiene marcado no y ahorita va a curar ese himnos que no es tanto ahí está F por himnos que sucumbe entre las marcas del lune de dante y vamos a ver si aguanta ahora si le toca el turno de la explosión esa mirada de la muerte por parte del thanatos supongo que ahí viene el coscorrón el coscorrón sacamocos ay wey y ahora viene el latigazo por parte del lune será sacamocos se lleva dos que revivió el canon ahora se activa su propio lune tres marcas ahí está y casi lo remata ya básicamente cuando le toque el turno está muerto así que por más que el thanatos no le impacte esto era GG un 3 a 0 rapidito y para la casa rapidito y para la casa aquí ya no hubo comida váyanse todos chau chau chau